Decenas de personas presenciaron ayer el ataque frente al Parlamento de Londres, uno de los lugares más frecuentados también por los turistas que visitan la capital británica. Estos son algunos de los testimonios de quienes vivieron el momento del ataque. Estaba cruzando el puente, dice este testigo, cuando de repente oí una especie de crujido. Entonces vi el coche llegando a toda velocidad hacia nosotros. Algunas personas fueron atropelladas. Un amigo con el que estaba me gritó para que me alejara y salté de la acera. Vi a un hombre herido. El London Eye, la famosa Noria de Londres, se detuvo tras el atentado, dejando bloqueados durante una hora a los usuarios de la atracción que ignoraban lo que estaba ocurriendo. Nos extrañó ver barcos de la policía por el río Támesis, dice esta turista. Poco después, vimos a gente corriendo despavorida y comenzamos a pensar que algo había pasado, pero no sabíamos nada. Pronto las noticias comenzarían a llegar. La pesadilla del terrorismo volvía a Londres.